Joel Valdés dice, antes del uso masivo de drones, se debería crear una red super segura. Sin antes no se vería un uso masivo. Tienes razón, Joel. Esa red super segura podría ser satelital, podría, ya Estados Unidos está a la vanguardia de la colocación de satélites. Entonces se podrían usar esos cohetes reusables de SpaceX para tratar de poner satélites de transmisión segura, entre comillas, y entonces comunicarse ahí con los drones. Recuerden que las fuerzas militares no utilizan satélites comerciales ni infraestructura de comunicación comercial para sus comunicaciones seguras. En teoría, porque cuando entró Rusia a Ucrania, las fuerzas especiales de guerra electrónica ucranianas bloquearon la comunicación de satélite de los rusos. Y los rusos tenían en muchas ocasiones que usar celulares para comunicarse. Y eso delataba su posición. Y así fueron muertos muchos funcionarios de alto rango, muchos militares de alto rango por francotiradores. Y recordamos también el incidente del día de Navidad. De que Rusia juntó cientos de militares en un mismo lugar. Y empezaron a usar celulares para llamar a sus familiares y delataron su posición. Y entonces los ucranianos utilizaron la artillería de cohetes múltiples y destruyeron el lugar y mataron a decenas de militares rusos. Entonces en Rusia ha estado muy débil en comunicación satelital en vista de que solamente tiene un solo puerto espacial en otro país. Y aunque tiene un acuerdo militar con Rusia, no es Rusia. Y solamente tienen una sola compañía también Roscosmos. Y eso les ha reducido mucho su capacidad espacial.